Muy buenas noches, saludos para toda la República Dominicana, nuestro saludo al público que nos sintoniza en el exterior del país. Este es su programa Proceso de Cada Domingo. Yo soy Dani Alcántara. Hoy estamos a 28 del mes de julio, año 2019, último domingo del mes de julio. Recordándoles que este programa Proceso se transmite por acá, a través de EN Televisión, en los canales 31, 1031 del Sistema de Televisión de Claro, canal 33, 438 del Sistema de Televisión del TIS, canal 33 de Aster, canal 9 de Colorvisión y para todo el planeta a través de la internet www.entelevisión.com. Pues, una semana muy calurosa, muy calurosa. Hemos tenido algunos asomos de lluvia. Es más, el viernes tuvimos lluvia aquí en la capital y en otros puntos. Ayer, sábado también en algunos puntos. Sin embargo, las temperaturas se han mantenido sumamente elevadas, entre 32, 33, 34 y, en algunos puntos, hasta 35 grados Celsius. En alguna zona de los Estados Unidos, esta semana se reportaron temperaturas de hasta 45 grados Celsius, 7 personas muertas, producto de la ola de calor. Y, bueno, uno quisiera que eso mejore, ¿verdad? Estamos en pleno verano. Hay una información, dando cuentas, ahorita tendremos casi con toda seguridad el reporte de Lencia Alcántara desde la Oficina Nacional de Meteorología, porque hay anuncio de lluvias importantes para República Dominicana, Puerto Rico y Haití. Hay la advertencia que está haciendo ya la Oficina de Meteorología para tomar la precaución de vida, porque habrá lluvia. La información la da la UNAMED, también el Centro de Hulacanes de Miami, está advirtiendo sobre lo mismo. Fuertes lluvias e inundaciones en Puerto Rico, República Dominicana y Haití para las próximas horas. Esperemos que esas lluvias sí logren un poco mejorar las condiciones del tiempo, temperaturas mucho más frescas de las que hemos tenido, por lo menos, en la última semana. Pues, aquí seguimos entrampados en la República Dominicana con la situación política. El Partido de la Liberación Dominicana, momentáneamente frisado, después del discurso del lunes pasado del presidente de la República, Danilo Medina, anunciando su determinación de no presentarse como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 20 y haciendo una serie de denuncias, una fundamentalmente, y es la denuncia del presidente de la República de un grado de irrespeto de parte de una minoría dentro del Partido de la Liberación Dominicana y de que esa minoría estuvo tratando de minar la base de apoyo y la aceptación popular de la que había gozado su administración, producto del esfuerzo permanente y de la entrega suya como presidente de la República y de su preocupación por hacer una gestión cónsona con lo que él había prometido en campaña. El presidente Medina se quejó amargamente de eso, anunció la decisión de no presentarse como candidato a la presidencia de la República, aunque a pesar de esto no se han detenido los planes para modificar la constitución de la República y habilitar al presidente, que no ya para el 20, cosa que creo que es totalmente descartado. No veo posibilidad alguna en que el presidente pueda recoger lo que ha dicho y que se creen las condiciones como para que el presidente pudiera provocar la modificación de la constitución actual, habilitarse y que él pueda presentarse como candidato en el 20. En mi opinión, totalmente descabellada esa idea. Pero sí, pero sí, es de justicia que el presidente pueda de manera directa, franca y abierta impulsar un proyecto de modificación de la constitución de la República si se pone de acuerdo con diferentes sectores del país, un sector importante del empresariado, un sector importante de la comunidad política, gente del PRM que lo han planteado de manera pública y politomagia recientemente, gente del partido reformista, el partido reformista de manera institucional que lo ha planteado a través del secretario general y del presidente de la organización y creo que bien valdría la pena que el presidente de manera sincera y franca, cosa que no había ocurrido hasta ahora por lo menos de parte del presidente tratando el tema, diga que le han hecho una serie de propuestas para modificar la constitución de la República y que diga las que él comparte. El presidente, según es sabido, es de la idea, comparte el planteamiento de que se excluya la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, entendiendo que la presencia de este funcionario, que es un funcionario del Ejecutivo, daría mucho más poder del que se debe o desequilibra el ejercicio de poder que se da en la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura para producir el cambio, ratificación de jueces cada vez que se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura para tales fines. El presidente es partidario de juntar las elecciones congresuales con el resto de las elecciones del país, con las de diputados y senadores y con las elecciones presidenciales. El presidente estaría de acuerdo con otros planteamientos importantes que han hecho actores políticos del país. Entonces, digo yo, al presidente, a partir de que salga de la presidencia de la República en agosto del 20, se le estará conculcando un derecho fundamental, que es el derecho a ser elegido. El presidente no pudiera presentarse jamás como presidente o como vicepresidente de la República sin haber cometido ningún pecado, que yo digo, lo podrá cometer mañana. El presidente podrá haber cometido o podrá cometer en el futuro un pecado, podrá incurrir en un asesinato, Dios lo libre. Pudiera acusársele de traición si se comprobara que hiciera un acto indigno como presidente de la República, Dios lo libre también. Pero si lo hiciere, entonces uno entendería que el presidente sí tendría una razón básica para estar impedido de un derecho fundamental. A partir de eso, sí. Pero mientras tanto es injusto, y por eso digo, el presidente debería tratar este tema de manera franca y sincera y explicárselo al país y decirle al país lo que no dijo en el discurso del lunes. Yo entiendo que he hecho un gobierno bueno y yo entiendo que no es justo despedirme de la administración del Estado con una condena de por vida, que es el hecho de nunca más poder presentarme como candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de la República, aunque él nunca más aspire. Pero el presidente lo que es, es político. Y en su condición de político, a menos, repito, que incurra en un delito, en un crimen que lo amerite y para eso tendría que ser condenado en última instancia por la Suprema Corte de Justicia en una sentencia que adquiera lo de la cosa irrevocablemente juzgada, solo así pudiera entenderse que el presidente para el futuro permanezca con esa prohibición constitucional. Por eso creo que no daña, que no mata el hecho de que se pueda modificar la constitución en el futuro para ver esas cosas y lograr una modificación integral de la constitución de la República. Ese tema está en discusión. La semana pasada fue tema de discusión, tema de debate, lo planteó de manera abierta en una carta el presidente Hipólito Mejía mencionando los puntos que él entendía que debían ser modificados. La semana pasada también el partido reformista lo planteó de manera formal y es una pena, es una pena que esto no lo plantee el partido de la liberación dominicana porque el partido de la liberación dominicana debería plantearlo y hasta por un asunto de decencia política lo pueden plantear los partidos de oposición y el PLD porque los políticos son colegas, son profesionales de la política. Entonces creo que a partir de eso si son profesionales de la política sería como cuando sale el presidente Medina de la presidencia sería dejar a ese mercado un hombre que hasta el día de hoy que yo conozca y pienso que si comete un pecado aquí está el juicio político para el presidente si comete un delito pero que hasta el día de hoy no ha hecho nada como para que se le condene a estar imposibilitado en el futuro de optar por la candidatura presidencial eso es lo que pienso y lo digo con toda sinceridad creo que el presidente debería habilitarse para el futuro entiendo que hizo lo correcto el lunes cuando habló que al país no le convenía a Danilo Medina como presidente después del 20 20-24 hubiese sido un periodo terrible en el que la democracia pudiera presentar situaciones delicadas en el que el gobierno para mantenerse pudiera incurrir en excesos nada conveniente para el fortalecimiento institucional y para la vida en democracia creo que el presidente cogió el camino correcto y por eso quiero felicitarle hoy el presidente de la república esto es noticia porque el presidente trabaja diario hoy el presidente de la república permaneció en su casa con su familia celebrando el día de los padres tomó un descanso el presidente envió un mensaje de felicitación a los padres y no hubo este domingo visita sorpresa en atención a la celebración del día de los padres hay una nota de la presidencia de la república indicando que el presidente compartió en familia con su esposa con sus hijas y con su padre Juan Pablo se llama Juan Pablo Medina un hombre de 101 años de edad a partir del padre el presidente es un hombre que pudiera tener una larga vida si juzgamos a partir de la edad del padre que tiene a la fecha 101 años y esto debe preocupar a los enemigos del presidente Medina a partir de que él pueda ser habilitado y un hombre que tiene una familia de tan tan larga vida tan longeva mire pues hay otros asuntos en el partido de la liberación dominicana y es lo que ha decidido la comisión electoral y es lo que está por decidirse a partir de la integración a la carrera por la candidatura presidencial de nuevos elementos nuevos políticos se está hablando de que en adición a los seis que auspicia el presidente de la república o que contarían con la bendición del presidente de la república me refiero a Juan Temito Clemontaza Radamés Segura Reinaldo Párez Pérez Francisco Domínguez Brito el señor Andrés Navarro y el Mocano que fue ministro de educación ministro de interior Carlos Amarante Barret a partir del interés de ellos de ser candidato uno de ellos de apoyarse entre ellos se van a medir mediante encuesta para dentro de 30 días decidir cuál de ellos es el candidato que asume la corriente del presidente Medina pero hay nuevos ingredientes se está sumando probablemente el señor Gonzalo Castillo que es el ministro de obras públicas y comunicaciones anunció que esta semana iba a tomar su decisión y la prensa ha estado manejando como una posibilidad la participación también de Francisco Javier García que es miembro del comité político al igual que Gonzalo Castillo Francisco Javier García es ministro de turismo ha sido jefe de campaña del presidente Leonel Fernández del presidente Danilo Medina y hay otra información dando cuenta de que el señor Jan Alain Rodríguez procurador general de la república también pudiera optar por inscribirse para correr como precandidato a la presidencia de la república parecería inverosímil lo de Jan Alain el procurador general de la república Jan Alain Rodríguez a partir de las dificultades que ha generado el gobierno este señor manejando de la manera en que ha manejado el caso de Brecht su participación o su relación con un asunto de escucha telefónica ilegal que se presentó recientemente y que generó algunas dificultades al gobierno pero hay cosas que no tienen límite entonces eso hay que dejarlo a la aspiración o la imaginación de las personas pero eso es lo que se está cosiendo hoy día esta semana tendrá que decidirse este asunto para que la población pueda tomar una determinación son primarias abiertas la del PLD el PLD decidió reunir el comité central no para el día 17 de agosto como previamente se había establecido en un calendario que elaboró la comisión electoral del partido de la liberación dominicana sino que se adelantó una semana más y ahora va a ser el día 10 se adelantó el proceso para tratar de escoger a los precandidatos que es un procedimiento interno del PLD previamente los escoges el comité central y una vez escogidos por el comité central entonces se da el procedimiento legal para la inscripción ante la junta central electoral tienen como fecha límite el 22 de agosto para hacer la inscripción de los que aspiren a ser candidato a la presidencia de la república y en octubre el 6 de octubre entonces en primarias abiertas para el PLD en primarias abiertas para el PLD por una decisión que ellos tomaron se va a escoger al candidato presidencial de la organización así son las cosas vamos a ver ahora un resumen con las principales informaciones internacionales que se han producido hasta este momento la principal noticia internacional de esta semana ha sido la llegada al poder de Boris Johnson en Inglaterra después de que el partido conservador lo asumió como su líder y lo presentó ante la reina Isabel para su juramentación como primer ministro en sustitución de la renunciante Teresa May Boris Johnson anunció un amplio programa de inversión para reactivar la economía prometió acelerar los procesos políticos estancados aumentar los presupuestos de educación y policía y darle mayor protección a los adultos mayores alertó a la Unión Europea que el Brexit se iniciará el 31 de octubre de cualquier manera más adelante trascendió que el gobierno británico está trabajando con el supuesto de que la Unión Europea no renegociará los términos pactados para el Brexit ante lo cual informaron altos cargos este domingo se aceleran los preparativos para abandonar el bloque el 31 de octubre sin acuerdo en España esta semana el problema de la gobernanza retrocedió después de que fracasaron en el parlamento las negociaciones para un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español PSOE y el Partido Unidas Podemos el fracaso de la investidura del socialista Pedro Sánchez tensa a las alianzas de los morados acusados de exceso de celo y ambición en la negociación es así como la crisis política española lejos de encontrar solución se agrada ahora hay un compás de espera los mismos parlamentarios no quieren nuevas elecciones en Puerto Rico tras la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló se ciernen interrogantes sobre la posible nueva mandataria de la isla Wanda Vásquez tras publicarse nuevas informaciones por presuntos actos de corrupción en el bloque en blanco y negro del diario digital Noticel se publicaron presuntas pruebas de actos de corrupción contra Vásquez actual secretaria de justicia y quien se prevé que reemplace a Rosselló el 12 de agosto cuando se hará efectiva su renuncia tras la publicación de un polémico chat que desató una crisis el blog revela una trama para presuntamente beneficiar a personas relacionadas con la fortaleza sede del ejecutivo de la isla de acuerdo a la información Vásquez no investigó un presunto tráfico de influencias y presiones que al parecer ejercían unos asesores de la fortaleza para agilizar la concesión de licencias a centros de dispensión y cultivo de cannabis además se señala que la secretaria de justicia supuestamente no investigó la desaparición de 11 millones de dólares de la junta de farmacia sin embargo este domingo Wanda Vásquez dijo esperar que Rosselló nombre antes del 2 de agosto a un nuevo secretario de estado ya que ella no tiene interés de ocupar el puesto como jefa del ejecutivo los organismos internacionales de cooperación expresaron esta semana sus pesares ante la gravosa situación por la que atraviesa el pueblo venezolano frente a la indiferencia de sus gobernantes que no hacen nada para detener la agonía de los servicios públicos cada vez más deteriorados el sector estatal impulsado por el chavismo bordea el derrumbe con cortes eléctricos universidades deterioradas clínicas sin apenas medicamentos el servicio de metro paralizado y los comercios sin nada que ofrecerle a los usuarios esta semana el gobierno norteamericano advirtió al presidente nicolás maduro que ya está bueno con seis años de deterioro social acelerado de este triste pueblo con muertes encarcelamientos y persecuciones inútiles a la oposición y le hizo un llamado para que abandone pacíficamente el poder finalmente el presidente de perú martín vizcarra propuso este domingo al congreso adelantar para el próximo año las elecciones generales que debían celebrarse en el 2021 en medio de la crisis política que enfrenta el ejecutivo con el legislativo la voz del pueblo tiene que ser escuchada por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum enfatizó vizcarra antes de admitir que plantea esa medida aunque ello implica que todos nos tenemos que ir bueno vamos a ver ahora un reporte con Lenzi Alcántara desde la oficina nacional de meteorología adelante Lenzi así es muchas gracias y buenas noches ha mirado el preditor del tiempo Rafael Cabrera que nos contará las condiciones del tiempo para lo que resta de este domingo y el inicio de la semana laboral muy buenas noches muchas gracias buenas noches las condiciones del tiempo sobre el país permanecen bajo la incidencia de una vaguada que se manifiesta en los niveles medios de la tropósfera sobre nuestra área de pronósticos esta vaguada ha estado provocando aguaceros durante la tarde en varias provincias del país especialmente en las regiones noreste sureste la cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza esperamos que ya durante la madrugada las lluvias disminuyan en gran parte del país las temperaturas se mantienen todavía calurosas debido a la época del año y bueno recomendamos que durante el día no exponerse directamente a los rayos solares especialmente de 11 de la mañana a 4 de la tarde también se informa que estamos vigilando una zona de aguaceros con tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical que se encuentra en el este del mar caribe con probabilidades de organizarse como ciclón tropical en las próximas 48 horas tiene unas probabilidades bajas apenas un 10% pero seguiremos vigilando esta zona de aguaceros ya que podría llegar como una activa onda tropical a nuestro territorio ya para el martes mañana lunes esperamos que las condiciones de lluvia sean un poco reducidas con relación a las lluvias que han ocurrido en el día de hoy muchas gracias estas son las condiciones del tiempo hasta el momento yo paso con ustedes a los estudios de proceso muchas gracias Lensia Alcántara vamos a publicidad regresamos en breve